eso sí es un tanque de gasolina es una bomba de gasolina acá se tengan cuidado ahora sí te cagaste no maricón wow si esto es peligroso esto todo se está grabando en vivo quien dispara directamente a los tanques de gasolina de la gasolinera pdb estación de servicio este el don blaz ha sido la pnb y acá está la prueba y la evidencia por favor por favor informen acá han de estallar uno de los tanques de gasolina los depósitos de gasolina de la de la estación de servicio este don blaz avenida perimetral san antonio de los altos ustedes mismos lo acaban de ver por vídeo acá no está diciéndose ninguna mentira del accionar de ellos fue que provocó este este accionar evidentemente estamos rodeando algunos personas que manifestantes que están expresando su su descontento de la pnb ante estos hechos y son ellos quienes están promoviendo este vandalismo y este desorden dentro de nuestro municipio nuestro repudio